Si bien nosotros somos bastante domesticar al grupo, al grupo de gente que nos viene siguiendo, nosotros siempre los cagamos a pedos cuando escupen, cuando tienen alguna mala onda, y lo que pasó fue que fue un show buenísimo, porque tocaron los chicos y la gente, algunos no entendían y los puteaban y los escupían, y estuvo buenísimo que pasara eso, porque a muchos grupos que les pasa eso es porque realmente provocan algo en la gente, y eso tiene que ver con el éxito. Cuando no provocás nada es porque no existís, ellos realmente provocaron al público, y fue muy bueno lo que pasó en ese show. Me acuerdo después de ver a alguna gente que se había copado mucho con el show de ellos, porque realmente algunos terminaron como prestando atención, porque realmente ellos pudieron como sobrepasar ese momento, y eso tiene que ver con ser grandes artistas, porque la única forma de poder pasar un momento así es realmente poder demostrar que uno cree en lo que hace. Y la autogestión y la independencia tienen que ver mucho con eso, con creer en lo que uno hace, porque es fácil esperar a que alguien venga y crea en vos, sin vos creer en vos mismo. O sea, que venga alguien y te diga, che flaco, vos sos una estrella de rock, te voy a poner un millón de dólares, voy a hacer un video, te voy a sacar cinco discos, vas a girar por el mundo, y capaz que vos no creés tanto en lo que vos hacés. El tipo de afuera que pone la plata cree más en lo que vos hacés que vos. En este caso, para poder elegir la autogestión, hay que creer realmente mucho en lo que uno hace. Siempre llegamos por los mismos caminos, siempre las rutas nos conducen a diferentes destinos, y vamos con nuestro circo llevando un poco de rock and roll, un poco de ánimo a la gente, un poco de cultura, música y divertimento. El rock and roll personificado en María Paz, y el personal de seguridad. El recolector de cactus, cactus número 2. Este está mejor, che, este está mejor. Tiene unas pinas rosas, mirá que raro que es. Uy, es una fábrica de escarbadientes esto. Estamos en el Hotel Plaza, en Peronel Suárez, son las 7 de la mañana, entramos 4 horas antes, y voy a dormir como una marmota hasta las 6 de la tarde. Acá tenemos unas sábanas donde Mirta, de noche, va a dormir con pomelo, ahora cuando salga del baño, después que tiró todo el rollo de papel higiénico, se va a limpiar el orto con la mano. Bueno, lo bueno de esta gira también es que uno conoce muchos lugares diferentes para dormir. O sea, improvisa colchones, improvisa camas, improvisamos habitaciones, piezas, y a veces hasta improvisamos el baño también, porque nos ha tocado de veces improvisar baños en lugares muy exóticos. Y bueno, ¿qué es eso? Hemos dormido en lugares como ser un orfanato. Una vez fuimos a filmar un video a un pueblo en Buenos Aires, nos han prestado un orfanato. Después también hemos dormido en castillos, en un castillo en Salta, en San Lorenzo. En las afueras de Salta fuimos a un aparte hotel y era un castillo. Y también, también tenía sus historias. Después hemos dormido, bueno, pará, cortemos porque me olvidé. Acá tenemos un John en un teleférico de Salta. ¡Dios mío! Bueno, también hemos pasado la noche en otros lugares así insólitos, como ser una escuela, en el pueblo hermoso campo, en Chaco, donde los bichos abundaban por doquier. Hemos visto, no sé, langostas con el ojo de este tamaño más o menos. Y el otro ojo era así, un poquito más chico. Chacé, seni, me perdí toda la plata en el casino, así que ya no tengo más. Me quedaron acá solamente un dólar y voy a jugar al casino, un dólar. Vos tenés dos, yo tengo uno, me ganaste. Bueno, así que voy a jugar. Hola, yo soy Gabriela y soy fotógrafa. Y bueno, hace ya un par de años que lo vengamos sacando fotos a Richter. La primera vez fue en un lugar llamado Plasma, que es muy chiquito y tenía unas proyecciones en el fondo. Y así había como, éramos muy pocos dentro del lugar, un poquito. Y no sé, o sea, la sensación que me dio, no sé si pensar, yo me concentraba en que ellos se luciesen, la verdad. Y trataba como de que cada uno tuviese su protagonismo. Tanto, o sea, como Zenith, como, o sea, Juan que está en la batería, en el teclado, que por ahí están atrás. Pero yo trataba como de que cada uno tuviese su protagonismo en las fotos. Y nada, lo primero que me sorprendió fue Zenith que agarra y se baja del escenario y empieza a caminar y yo tengo que ir con la cámara adaptando la luz y no sé, a veces, no, ya lo espero en el escenario para que vuelva porque no lo llego a captar por ahí, a veces que se va en horas muy oscuras. Y eso fue muy divertido y dije, wow. Y cuando me pidieron que desarrolle la imagen de la banda fue un honor realmente. Me sentí además muy orgullosa de tener esa oportunidad y además les tomé, o sea, como mucho cariño. Realmente ya después uno se siente como que es parte de la banda porque ellos son personas muy cálidas y muy sencillas. Entonces enseguida uno se encariña y ya más allá del trabajo lo haces como algo personal. Si bien hay una planificación de lo que queremos hacer, o sea, si bien sabíamos los puntos donde queríamos ir, en el momento se iba improvisando. Si encontrábamos otra cosa que nos gustaba, la agarrábamos y listo. O sea, llegamos al lugar y en el lugar improvisábamos. Y si nos ocurrían más cosas, también. De a poco lo que comenzó como una cuestión intuitiva, así, de impulso interior, se fue transformando en algo ya más consciente, más buscado, más deseado. Porque la verdad que las experiencias que fuimos recogiendo a lo largo de todos estos años, todos estos viajes, todas estas experiencias que tuvimos, fue increíble. Fueron tantas las anécdotas, tantas las cosas que nos pasaron buenas, malas aventuras. Aventuras. Fueron tantas las cosas que nos pasaron buenas, malas aventuras. Gracias por ver el video.